Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis canales Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui 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 tuqui, tuqui tuquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrita sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén